Música Hola, bienvenidas a mi canal, este es lo que van a estar aprendiendo hoy Como una reina de abejas o una colvina de abejas Espero que se divierten y les guste Vamos a empezar usando un primer, en este caso estoy usando el primer de dermatológica Y luego vamos a proceder a usar nuestra base En este caso voy a usar la de Kat Von D ya que tiene alta cobertura Y quiero que mi piel se vea lo más perfecta posible Voy a sellar con polvo suelto de Air Spoon Me gusta dejar exceso de polvo bajo de los ojos Así cuando me pinte los ojos y caiga sombra la pueda quitar Sin mancharme el maquillaje Ahora los ojos Voy a usar este primer que es blanco de Ambrosia Cosmetics Y va a ayudar a que mis colores resalten más Ahora con la paleta de BH Cosmetics vamos a usar los colores amarillos Voy a pintar todo el párpado de color amarillo Y luego con el amarillo más oscuro voy a agregar profundidad Voy a también unificar por debajo del ojo Y voy a agregar más profundidad con colores naranjas y marrones Con este delineador en gel me voy a hacer un cat eye Y pues todos los colores de este maquillaje son amarillos, naranjas o amarillos oscuros y negros Como los colores de las abejas Agregamos negro por debajo del ojo para unificar el cat eye Y además vamos a difuminar Y vamos a colocar máscara de pestañas antes de colocar nuestras pestañas falsas Ahora vamos con el rostro Vamos a quitar todo el polvo que tengamos en exceso Voy a usar este crellón blanco de paladio que es un kayak Y voy a hacer figuras hexagonales Para referencia pueden buscar una foto de una colmena de abejas Y como verán lo que estoy haciendo son hexágonos Seguidos aleatoriamente en todo mi rostro y cuerpo Lo bueno de estos crellones es que si se equivocan pueden borrar Y no se va a traer nada del maquillaje que tengan debajo Ahora con pintura para el cuerpo voy a estar pintando todos los hexágonos En este caso estoy usando amarillo de Meron Y estas son pinturas que se activan con agua Lo bueno de estas pinturas es que pueden ser usadas en cualquier parte del cuerpo Y hasta cerca de los ojos Estoy usando una brocha pilana porque me va a ayudar más a definir los bordes En este caso decidí que la boca era demasiado así que decidí borrarlo Pueden ver como se quita fácilmente y no se trae nada del maquillaje que tengo abajo Voy a estar usando esta sombra de crown brush Para darle profundidad a los paneles de abeja Vamos a tener que hacer varias capas de profundidad para que se vean más realistas Empezamos con el color más claro y vamos a ir desde el más claro hasta el más oscuro Ahora con un marrón más oscuro vamos a agregar más profundidad Lo ideal es que usen una foto de referencia para que vean como pega la sombra Y la luz en estas colmenas de abejas Y ahora vamos por el negro Voy a estar usando el negro de la paleta metal mate de Kat Von D Un truco para las sombras es quedarse con 3 o 4 lados del hexágono Y siempre poner las sombras oscuras en ese mismo lado Por ejemplo en este caso yo decidí irme por el lado izquierdo superior de los hexágonos Ahora devuelto a mi delineador en gel para definir los bordes oscuros de este panel de abejas Como pueden ver solo estoy agregando delineador en los bordes donde hay sombra oscura Ahora con un delineador líquido blanco voy a agregar un poco de iluminación en la parte interna Esto nos va a dar mucha más profundidad en nuestro panel Con base y un pincel vamos a definir todos nuestros hexágonos por la parte externa Ahora con las mismas sombras negras y marrones voy a hacer un contorno fuera de lo común Y vamos a agregar esas mismas sombras alrededor de nuestro panel Decidí agregarme un lente de contacto amarillo para dar un toque más dramático Agregamos un poco de blush, en este caso mate Y unas pestañas bien dramáticas, en este caso estoy usando Becca de Hilo Cosmetics Decidirme por un lado negro y voy a usar Jordana en Sweet Matte Cream Y decidir por un cabello negro usando hairspray negro Por favor cuando gusten estos hairspray háganlo en un sitio abierto Y voy a pintar mis cejas de negro para que combinen con mi cabello Para finalizar voy a usar la sombra Flash como highlighter Bueno y este es el resultado final, espero que el video les haya gustado Como pueden ver es súper sencillo, simplemente hay que estar pendiente de algunos detalles Y pues si les gustó denle un like al video, comenten que siempre estoy al pendiente de sus comentarios Y suscríbanse al canal que voy a estar trayendo muchos más videos constantemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!